Muy bien, nos encontramos acá en la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, donde a esta hora se realiza el Plan de Desarrollo en el Sector Cultural. Y para ello tenemos a Jacqueline Maldonado, gestora cultural, directora de grupo, muy metida en esto de la parte artística y cultural. Jacqueline, bienvenida a nuestros medios de comunicación y hablemos sobre esta importante actividad que se realiza aquí en la Alcaldía de nuestro municipio. Bueno, muchas gracias. Vega, usted como siempre, interesado en que hayan estos espacios de participación. Bueno, además de todo lo que usted dice, pues yo tengo que sentirme muy orgullosa que hago parte de la Red de Patrimonio, donde creo que usted también nos acompaña como parte de la comunicación de acá, de este hermoso municipio. Pues comentarle que ha sido una jornada interesante, donde han habido varias propuestas y digamos que no tanto es como las propuestas, como esto, con la lógica que debe ir en un Plan de Desarrollo Municipal. Los planes de desarrollo deben conectar con el plan que se está trazando, con el Plan de Desarrollo Nacional y a su vez con el Plan de Desarrollo Departamental. Claro está en su contexto local, pero deben ir como en conexión en esa parte. Nosotros hoy estuvimos acompañando la mesa de uno también de nuestros compañeros de la Red de Patrimonio en la parte de cine y audiovisuales, donde pues estuvimos desarrollando una propuesta que hace el profesor Ibarra, profesor de aquí, el Manuel Antonio Jara, que no sigue siendo más que una de las propuestas que se desarrolló en la mesa departamental que contó con el gobernador de Norte de Santander. No es capricho ni es como una propuesta de interés personal, porque si uno se pone a analizar, todo tiene que conectar. Si nosotros, como Norte Santanderianos, que es a lo que debemos apuntarle, no solamente como municipio de Villarosario, sino como Norte Santanderianos, debemos estar todos hablando un mismo lenguaje, un mismo idioma, para tener más eco en estas propuestas que se hacen de los planes. Los planes tienen que ejecutarse bajo unas líneas, y más el de cultura, unas líneas que se tratan desde el Ministerio de Cultura. Entonces, esas líneas son las que van a ser, unas líneas gruesas, que se van a tener como aportes, como insumos desde los municipios. Entonces, por eso, la participación, la formación, la creación, la investigación y la circulación. Digamos que son líneas que en todos los aspectos se van a tener en cuenta. Entonces, por eso uno se ajusta a esas líneas. Y ahí debemos estar todos como enmarcados para poderlas desarrollar. Y eso fue lo que hicimos, que las líneas que se trabajaran en la parte audiovisual o de cine, conectaran también, porque todas las artes tienen que ser transversales. Yo no puedo estar pensando en el patrimonio cultural solamente de Villarrosario y la memoria de Villarrosario, si no conecto con el arte, si yo no conecto con que en lo audiovisual, en lo teatral, en lo plástico, en lo musical, se esté hablando el mismo lenguaje del patrimonio. Entonces, el patrimonio es lo que a mí me identifica, y por ende, tengo que transversalizarlo y que todas las propuestas vayan como encaminadas de eso, si es que estamos pensando que somos un municipio que tiene como fortaleza la parte del patrimonio y la memoria. Entonces, todo lo que hay bajo esa arista, porque hay muchas más aristas, pero se debería ser el fuerte de aquí de Villarrosario. Entonces, si yo voy a hacer algo de creación, las propuestas también deberían ser desarrolladas a partir de lo del patrimonio. Entonces, es conectar las áreas con conectar las líneas y poder hacer un engranaje interesante para que el Ministerio de Cultura diga vamos a mirar o vamos desde el plano municipal a ayudarle también al Secretario de Cultura Municipal donde se pase aquí el plan de desarrollo y digan mire, en el municipio de Villarrosario tienen algo muy fuerte que es la parte de patrimonio, pero no solamente hablar desde el PEN, no solamente hablar desde que hay una ley de cultura, no, de ley de patrimonio, hay que hablarlo desde todas las miradas. Entonces, si nosotros le marcamos desde ahí, que fue lo que creo que falta trabajar en las mesas, es que el patrimonio debe ir transversal, el arte y todo lo demás debe ir transversal y eso es lo que tratamos de hacer y eso fue en definitiva también lo que propuso el profe y yo le hice eco porque así trabajamos también nosotros el Plan Nacional de Teatro, nosotros nos sentamos a nivel nacional a no dejar discutir, es a dialogar, ¿cierto? Uno no ataca a nadie cuando habla de un Consejo de Cultura, uno no ataca a nadie cuando está abriendo la realidad de Villarrosario en temas de patrimonio. Entonces, lo que hacemos es una realidad y aquí no la trabajamos mucho porque pues fue algo que nos surgió a nosotros por lo menos desde el área de teatro. Tenemos una falta de inversión y ¿dónde se ve reflejado eso? Pues en todos los compes, ¿cierto? Y entonces si nosotros como propuesta y lo hicimos así en el Plan Nacional veíamos que hacía falta eso, pues lo incluimos en todos los planes de desarrollo y esperamos que haya una mayor inversión para el tema de teatro, pero íbamos como enmarcados en que eso era lo que nosotros íbamos a proponer a nivel nacional y de manera, digamos, de todos los municipios. Eso se dialoga, eso se concerta, pero si nosotros vamos a seguir caminando con intereses de que yo por aquí, usted por allá, usted es de Villarrosario, usted es de Ocaña, usted es de no sé dónde, usted trabaja por el teatro, usted trabaja por el patrimonio, usted trabaja... no vamos a consolidar nada fuerte. Ese es como el resumen que yo les puedo decir de que hay que seguir trabajando en armonía, en conexión y que los planes deben estar trabajando en ese sentido, ¿sí? Porque no desarticuladamente, que es lo que yo a veces he percibido en las diferentes mesas. Hoy se trató de trabajar por mesas o se hizo por mesas, pero falta hacerlo la Secretaría Municipal de poder engranar todo esto que se elaboró hoy y poder ellos de verdad articularlo con los planes tanto departamentales y nacionales que ojalá se logre hacer. Jacqueline, ¿qué piensa usted sobre el PEN que está implementando aquí en Villarrosario y que de una a otra parte tiene contradictores, tiene gente a favor? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo siento que el PEN, como todas las leyes y digamos lo que va saliendo a nivel de todos los días, le faltan muchos dientes para defender el PEN. Empezando porque, pues digamos que en Villarrosario, si uno se pone a analizar en qué se ha convertido el complejo histórico de Villarrosario, que el complejo histórico según el PEN no es solamente el templo histórico ni las ruinas de la Capilla Santa Ana, ni tampoco solamente es el tamarindo histórico o la vagatela. El PEN es todo el conjunto de viviendas que se encuentran alrededor del templo histórico y que hasta llegan a ser parte de todo el municipio, porque se ha catalogado no solamente a Villa Antigua ni solamente al complejo histórico, sino ya a Villarrosario. Pues si se hace un estudio minucioso que de pronto no sé si lo puede hacer el Ministerio o hasta la misma administración que veo que tiene como el interés de bajar como este plan especial del manejo y protección, pues aquí lo que va a pasar no es lo que quiera el alcalde o lo que quiera la gente que no quiere que se le baje el PEN o los que queremos que esto se siga manteniendo como algo histórico. Aquí lo que sencillamente pasa es que pueden venir a hacer una revisión y van a mirar cuáles de verdad, cuáles son los bienes de interés cultural que existen en Villarrosario y cuáles son los que están en el complejo histórico. Y pues lamentablemente es que, ¿dónde están esas casas para catalogar a Villa del Rosario y a Villa Antigua como un sitio, digamos, de carácter, digamos que haya un PEN completo? Sí, hay unos espacios que aquí en el municipio o todo el sector es muy complejo o muy complicado porque habría que mirar qué pasó con esas casas, qué pasó con la fachada. Yo miré, cuando estuvo el señor gobernador, estuvo en campaña, yo le decía es que aquí faltó, fue más trabajo de los que defendemos el patrimonio y eso que yo llevo solo tres años acá en Villarrosario, pero faltó más querer al municipio y de verdad ponerse la camiseta por Villarrosario. ¿Dónde estaban las personas que viven, hablando del patrimonio, hace cinco o seis años cuando las fachadas de Villa Antigua se mantenían y se fueron cambiando por, digamos, por vitrales y por rejas y por metal? Si estas casas perdieron toda su validez porque las fueron alterando, culpable la administración, sí, cómo no, la planeación sobre todo recae toda la culpa, pero dónde estaban los habitantes de Villarrosario hace cinco, seis, siete años que estaban todavía las casas, otra vez se podían preservar y mantener. Entonces, sencillamente aquí lo que se podría de parte de la comunidad y de la misma administración es pedir una revisión y que venga el mismo Ministerio de Cultura, es el que de uno al final decidirá si de verdad se puede mantener el Plan Especial de Manejo y Protección a todo el área de influencia del complejo histórico o, que es en mi humilde opinión, se va a mantener de pronto al Templo Histórico, a las ruinas de Santa Ana, a la Vagatela, a la Casa General Santander que hace parte del Templo Histórico, porque pues si nosotros miramos ya de Villa Antigua ya muy poco queda que sea de patrimonio. Ya lo demás, ya hay algunas casas que de pronto las podrían incluir, pero ya no queda absolutamente ni la cultura de tener algo ahí histórico. Y sobre todo que el PEN, esto también abarca aquí la zona urbana de Villarrosario, la parte alta, la Villa Nueva. Sí, y peor aún, si nosotros miramos acá el centro de Villarrosario, es que ni siquiera el parque, cuenta ya como con las características de los parques antiguos, tradicionales que uno sí puede encontrar en otros municipios de Norte de Santander. Entonces, yo creo que ahí no es más que tener como de pronto confrontaciones nosotros como habitantes del municipio, como personas que de una u otra forma todos queremos el bienestar y la mejor parte, porque dígamelo a mí, que yo he sido una defensora del arte, la cultura y el patrimonio de Norte de Santander, no solo de Villarrosario, de Norte de Santander. Pero ahí pues sí se necesita más bien la intervención de los que sí de verdad están avalados para poderlo hacer que el Ministerio de Cultura, que en su parte de patrimonio, puede decir sí o no se conserva o va a pasar, porque es que el hecho que firmaron la ley, a la ley también hay que mirarle y lo que le digo, darle dientes y argumentos. Si no, pues ahí vamos a estar en un debate que es que la administración quiere acabar, que es que el otro quiere terminar, que es que si el otro hizo, hay que hacerlo como debe ser y como debería ser, que es el Ministerio de Cultura el que entra realmente a decidir qué va a pasar con esto de Villarrosario. Bueno, muy amable, Jacqueline, y esperamos continuar ese trabajo desde la parte artística y cultural. Bueno, con toda para seguirle dando, porque es que yo soy Norte Santanderiano y no me alcanzaré de decir, lo amo a este departamento y ahí estoy trabajando por todos lados, por Norte de Santander, que es, me siento muy orgullosa de serlo, y a Villarrosario lo amo con toda mi fuerza y mi energía.